Lejos De casa Me encontré Sin saber A dónde ir Nada llenó Mi corazón Nada sació Mi interior Convénceme De mi error Ayúdame A volver A ti Vuelvo a casa Vuelvo a casa A la casa De mi padre Que me ama Y me llama Me llamas Por mi nombre Aunque conoces Mi pasado Aún así me aceptas Y tú Y te gozó Y te gozó Y te gozó Abiertos tú esperaste, tú esperaste por mí. Me abrazas con tu perdón, confiado estoy por tu amor. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre, en la mar y en la mar. Llamas por mi nombre, aunque conoces mi casa, aún así me aceptas y tu hijo soy. Gracias Padre amado, y tu hijo soy, tú tienes la última palabra. Vuelvo a casa, se alegró tu corazón, me has vestido de color. Y yo estaba, y tu amor me encontró. Vuelvo a casa, se alegró tu corazón. Vuelvo a casa, se alegró tu corazón. Vuelvo a casa, vuelvo a casa. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre, en la mar y en la mar y en la mar. Llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Vuelvo a casa, se alegró tu corazón. Vuelvo a casa, se alegró tu corazón. Tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Y nada, me saciarás como ti, Jesús. Jesús, Jesús, y mi canción será Tú me salvaste, me perdonaste Oh gracias Cristo, tu preciosa sangre Tú me salvaste, me perdonaste Oh gracias Cristo, tu preciosa sangre Tú me salvaste, me perdonaste Oh gracias Cristo, tu preciosa sangre Tú me salvaste, me perdonaste Oh gracias Cristo, por Dios, cántale Oh, mi canción de victoria Oh, mi canción de victoria Oh, mi canción de victoria ¡Ais pies en la tierra! ¡Gracias! 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 Mi alma tan favorable Y yo quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incomprensible es lo mucho que me amas Que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo sentirte con emergencia Jamás he de negarte, siempre he de servirte Incomprensible es lo que nací para glorificarte Voy a seguirte, voy tras tus pasos Y me cae el descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a ti Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname Restáurame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor Es tu amor demostrado en un madero para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Te escucho decir Gracias.